La historia se llama Limpio el polvo, limpio los oscurecimientos. En la época del Buda, había un monje que tenía poca inteligencia, una poca capacidad de comprensión, no era capaz de retener o memorizar las cosas. Entonces, el Buda le dio la tarea de limpiar el templo. Y le dijo que mientras barría el templo y lo limpiaba, que fuera recitando la frase Limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos. El monje, que no era muy inteligente, tardó tres meses en memorizarse la frase Limpio el polvo, limpio los oscurecimientos. Pero al final la memorizó y mientras limpiaba estaba recitándola. El caso es que después de un tiempo, no solo fue capaz de desarrollar inteligencia, capacidad de comprensión, etc. Sino que logró alcanzar el estado de un ser área, el estado de un ser superior. Entonces, el Buda queriendo, con su omnisciencia, sabía los logros que ya había adquirido. Y queriendo dar a conocer sus logros a la comunidad, decidió que cada mes en el monasterio de las monjas se daban enseñanzas. Y el Buda decidió que ese mes la enseñanza la daría este monje. Cuando las monjas del monasterio se enteraron de quién iba a darles la enseñanza del mes, se molestaron un poco. Es de entenderse. Ellas no sabían los logros que había adquirido. Ellas solo tenían la idea de que era un monje con cortito de inteligencia, capaz de memorizar nada. Y cómo les iba a enseñar a ellas algo. De hecho, pensaron en su momento, a lo mejor es un signo de menosprecio o algo. ¿Por qué nos mandan al más atrasado de la clase? Por decirlo de alguna manera, a enseñarnos. Estaban un poquito molestas. Y entonces, en su molestia, hicieron un plan. Y el plan fue que, bueno, si nos van a dar a este monje como maestro, pues vamos a hacerlo en grande. Y entonces, se fueron al pueblo y empezaron a hacer publicidad de que un gran maestro va a venir al monasterio de las monjas a dar enseñanzas. No podéis perder esta única oportunidad. Venir, venir. Hicieron mucha publicidad para que mayor número de personas asistieran a las enseñanzas. No lo hicieron con la motivación correcta, pero así lo hicieron. Y no acabó ahí la cosa. Ellas decidieron construir un trono. Pero no era un trono cualquiera. Un trono muy, 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 muy alto. Sin escaleras. Todo esto lo hacían un poco como para demostrar que no estaban contentas con la decisión de que les mandaran a ese maestro. Pero claro, como ya os he dicho, no sabían los logros que había adquirido. Solo se habían quedado con la parte convencional, ordinaria de un monje con poca inteligencia. Eso es lo que pensaban ellas. Entonces por eso hicieron estos actos de rebeldía. Lo que sucedió fue que cuando llegó el día de las enseñanzas, el lugar estaba abarrotado de gente. No cabía ni un alfiler. Todos los del pueblo y los de otros lugares habían venido a escuchar enseñanzas. Llega el monje, que ya como os he dicho, ya era un ser aria, un ser superior, un ser con logros de la vacuidad. Él llega y cuando va a sentarse en el trono, se da cuenta de que el trono está altísimo y que no hay escaleras. Todo eso fue a propósito. Pero como tenía logros, lo que hizo fue, con su mano, bajó el trono hasta su nivel. Moviendo la mano, bajó el trono. Y entonces cómodamente, con un paso, se siente en el trono y el trono otra vez se vuelve a elevar a la altura original. Ya con eso, ya con eso, dejó a la gente que estaba ahí con la boca abierta. Con ese mero acto, se dieron cuenta todos de que era un ser extraordinario. Y escucharon con mucha atención y respeto sus enseñanzas. Esta historia, que se lanza, no las cuenta, para explicarnos cómo no tenemos excusas para estudiar y practicar. Todos podemos hacerlos. Aunque a veces pensemos, ah, eso no va conmigo, eso no lo puedo estudiar, eso no entra en mi cabeza, yo no estoy hecho para estudiar, etcétera, etcétera. Son excusas que nos ponemos y no podemos darnos esa oportunidad de excusarnos, de estudiar, de leer, de aprender. Porque incluso hasta el más tonto logró desarrollar cualidades. Y también es una historia en la cual Gishra Lamsa nos habla de la limpieza. Cómo un acto tan simple, un acto que hacemos en nuestro día a día, lo podemos convertir en una acción de Dharma, una práctica espiritual. Si en lugar de estar limpiando por limpiar, pensamos en ese acto de limpiar, como estoy limpiando mi mente, estoy limpiando mis oscurecimientos, y pensamos en que la escoba o el aspirador o el mocho es mi herramienta para eliminar los oscurecimientos, ya sea para alcanzar la budeidad, entonces estoy creando los méritos, las causas para esa budeidad.